Están haciendo la mejor salsa del mundo. Academia Salsa Acción Tu memoria y mi recuerdo, ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera, y tu cara sea mi querer Y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido De una vez por todas o regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a darme Sabes bien que aunque no quieras, nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado, nadie los puede igualar ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas lo que te he querido Odio cuando dices que mejor seamos amigos Tú no te imaginas cuánto me ha costado Desajar las flores que sembraste aquí a mi lado Tú no te imaginas lo que te he querido Y una vez por todas o regresas todo Y una vez por todas o regresas a tu olvido No te imaginas Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Acción